Esto lo han pagado los de Fuenlabrada, ¿no? Yo creo que sí. Esto lo han pagado los ciudadanos de Fuenlabrada. Pero el presidente es que es un señor. Llevar dineros de monedos, Tomás. Y hay que jorobarse, o sea, hay que jorobarse. Que el tío encima vaya a una vez y no saque ahí el dinero y lo pague de su bolsillo. Viete y de cincuenta, hombre. Por Dios. Bueno, pero mira, es que, de verdad, la ley de la vivienda, eso sí que, mira, tengo un compañero. No, no, si luego vamos a hablar de ocupación. Ya, ya, pero es que, de verdad, es que, o sea, ya está. Si es que es un... Ahora te pongo a Dacolau y a Yolanda Díaz sin perritos y nos siento un talmatazo. Bueno, si quieres hablamos entonces de la campaña. Hablamos de la campaña. Vale, vale. Hablamos de ocupación. Vamos a hablar de un montón de cosas. Vale, vale. Que creía que esto era de folclórico. Y de Doñana también. Que esto es folclórico. Si es que da igual. Si es que mañana nos enteraremos de que la señora esta es del PSOE de Fuenlabrada o su hijo es asesor de la Moncloa o qué sé yo, cualquier cosa. Y luego que sepan los de Fuenlabrada que habéis pagado los libros de Sánchez, que no sé si lo leerá o ha leído en su vida o no, me da igual, pero le va a adornar la librería a vuestra costa. Y luego las demás cosas, pues bueno, pues si es que es campaña electoral. Yo lo que espero es que detrás de todo ese atrecho, ¿no? De ir para acá, de ir para allá, de unos y de otros, de todos, que eso es lo normal en campaña. Vamos a ver si está la feria de abril, pues lo normal es que van a ir todos. Y lo del libro y la rosa, pues a mí eso no me parece mal. A mí lo que quiero es luego detrás de todo este tramoya, ¿no? Que detrás haya algo y que haya unos programas, pues eso, que acaben con la ley de la vivienda, con tantas leyes que han hecho estos, que te digo, la ley de la vivienda, comparto con mi compañero Domingo Soriano, que es lo peor. Si eso se llevara a cabo tal cual, es la peor ley que ha hecho este gobierno desde que gobierna, y yo lo comparto, o sea, es la peor ley, porque atenta contra todo, contra todos los principios de la Constitución, no solo contra la propiedad privada, pero bueno. No, bueno, ahora te digo una cosa, porque además...